Gracias a ustedes, ya tenemos 100 firmas En poco tiempo más, entregaremos las 100 firmas al Consejo Nacional de Televisión, a la ANATEL y a sus canales miembros El 2013, es el año en que la calidad televisiva resurja como el ave Fénix El fin de las farándulas se acerca Se viene el modelo Eizaguirre El modelo Vodanovic Y el modelo Katy Perry El modelo Vodanovic